Hoy en el Congreso han presentado por fin una pregunta parlamentaria de calado, la pregunta más necesaria de los últimos años. La pregunta de un diputado ha sido, ¿qué protocolo tiene previsto el gobierno ante un apocalipsis zombie? Esto es verdad, ¿eh? Que lo primero que piensas es, pues lo de siempre, ¿no? Los zombies al Senado. Conforme lleguen... No, no, no. Es una pregunta real, real, presentada como protesta por la poca calidad de las respuestas del gobierno. El autor es Carlos Moulet, de Compromís de Valencia. Y, bueno, lo de los zombies yo creo que se le ocurrió viendo la llegada, la llegada a trabajar de los diputados, pero un lunes, ¿sabes? Que eso sería aplicable en cualquier lugar de trabajo. Pero bueno, no hay protocolo anti-zombie, que lo sepáis, por si esto os inquieta. No, no lo hay, no lo hay. Mira, no hemos pensado en eso. Pero también porque al PP le da igual, ¿sabes? ¿Por qué? Porque Rajoy, en caso de zombie, ataque zombie, él se escapa andando. Es que un zombie lo ve y hace... Lleva años preparándose, ¿qué te creías? Ahora todo encaja, ¿verdad? Esperanza Aguirre también no le importa porque como es inmortal... Sí, a los que habría que salvar ahí es a los propios zombies, porque si la muerden, ¡madre mía! Y se convierten en rubias neoliberales. En caso de invasión zombie, acordaos de que los zombies buscan cerebros. Esto elimina ya a la mitad de la población, entre los que me encuentro, ¿sabes? Si fijes, no pensad, pues te van a dejar en paz, ¿no? Si te quieres salvar, pues te rapan de los lados, dejas un flequillo largo, un escote y dices, ¡soy tronista! El zombie dice, ¡vámonos de aquí! ¡Ay, mierda! ¿Vas a entrar? Quiero ver qué encontramos. ¿Vas a encontrar mi cadáver cuando muera de un infarto? No te preocupes, ya está. ¡Mierda! ¡Dios! ¡Esa cosa me ha dado un susto de muerte! Bueno, ya que estamos, vamos a registrarlo. De verdad, Paloma, que a estas alturas de la vida sigamos creyendo en fantasmas, ¿eh? ¡No! 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 ¡No!